Pero de colita a colita El otro lado Ok, pero tú agarras uno y yo agarro el otro y tengo Agárralo así, de la colita para aquí Dame la colita, no, esta es la boca La colita está atrás Llegámoslo juntos Apreta, apreta Eso, ¿ya viste que es el modés? Sí, cortando Muy bien, mami ¿Qué es eso? Llévalo allá Llévalo a la mesa ¿Qué querés? ¡Gracias!